Buenos días, hoy es jueves 11 de enero, estoy en el cruce de la calle Fortuny con la calle Zurbarán, voy a visitar de nuevo las obras de las Torres de Colón. No sé si visteis el pasado día 5 de enero el desfile de la cabalgata de Reyes, pero han eliminado ya o han quitado ese montacargas de la fachada sur de la torre este y han cubierto buena parte ya de esa fachada, así que vamos a darnos una vuelta a partir de aquí para que veáis cómo están las obras. Pues ahí podéis ver fachada norte del regrecido, esas últimas dos plantas. Yo me imagino que ya tampoco puede tardar mucho para que quiten la grúa torre. Una vez eliminado ese montacargas, una vez terminen de acristalar esa fachada sur. Ya digo que no, creo que haga falta mucho más tiempo esa última grúa torre de las dos que había. Podéis ver cómo todavía falta algún cristal por poner en la parte de ese núcleo de ascensores y escaleras, pero bueno, ya no puede faltar mucho para terminar de acristalar del todo. Ya estoy en el Paseo de la Castellana, aquí podéis ver esa fachada norte, siguen trabajando con la grúa torre, eso posiblemente estén llevando hormigón o escombros. Pero vamos, ya os digo que yo no creo que le quede ya mucho tiempo a esa grúa Potain para que la quiten. Estamos a mediados casi de enero, pues yo no sé si para el mes que viene, pero bueno, ahí podéis ver un poquito el interior de esas plantas del regrecido, esas cuatro plantas. Por suerte tenemos un día bastante soleado aquí en Madrid. Y ahí podéis ver ya de lo poquito que queda de las torres originales de Colón. El proyecto la verdad es que tiene poquito que ver con lo que se diseñó en los 70. Ahí podéis ver fachada este, que da la propia plaza, con la fachada norte. Estoy acercándome a la plaza de Colón. Vamos ahora un poquito de viento, pero bueno, lo bueno del día de hoy es que está soleado, con lo cual las imágenes son bastante más claras que en otros días. Vamos a ver si terminan ya también de poner ese revestimiento. Ahí tenéis esos soportes metálicos, yo creo que los podéis ver en el centro de la imagen, y ahora a medida que vamos bajando. Pues ya estamos justo debajo de la fachada este, y hay un detalle curioso que yo no sé si vais a poder apreciar. Yo creo que sí, a medida que vaya bajando os lo iré comentando. Bueno, aquí ya veis que este trabajo se hizo hace tiempo, acristalar toda esta fachada. Pero es que ahora, justo encima de la zona donde estará el vestíbulo, o entiendo yo que estará el vestíbulo, vais a ver que hay un reflejo en el techo. Yo creo que lo podéis ver ahora. Y yo entiendo que ahí tiene que haber agua, ¿no? No sé cómo lo veis, yo creo que podéis ver el reflejo en ese techo. Y aparentemente yo creo que ahí tiene que haber agua. O sea, justo debajo de donde se están produciendo esos reflejos, es verdad que ha llovido estos días, pero vamos, no tanta cantidad. Pues ahí podéis ver algún chaleco amarillo en la última planta del recrecido. Se ven también esos andamios, o sea, que todavía quedan trabajos por hacer en el interior del recrecido. Ya digo que yo no sé cuándo van a terminar la obra, yo no he visto ninguna fecha así oficial. La que se manejó en principio era finales del 23. Está claro que eso ya no se va a cumplir. Así que no sé si para marzo, no sé si les puede dar tiempo. Aquí tenéis la situación de la fachada norte nuevamente, con esos soportes metálicos para ir poniendo el revestimiento, que ya veis que todavía les falta. Hasta terminar. Todavía se ven esos muros de ladrillos, o sea que bueno, todavía queda trabajo por hacer. Ahora ya nos meteremos propiamente en la plaza de Colón. Si podéis ver la primera planta del recrecido, esta es la fachada esta, la que da a la plaza de Colón. Si pueden ver los detalles del techo. O sea que ya veis que todavía queda bastante trabajo por hacer en el interior de las torres. Mientras la grúa torre sigue trabajando. Las últimas dos plantas con todos esos andamios. O sea que ya digo por eso, creo que bueno, puede ser complicado que esté terminado esto para marzo. Y ahí podéis ver la fachada sur de la torre este, ya sin ese montacargas. Todavía queda por acristalar esa parte. Y me ha parecido ver que en la parte inferior todavía queda alguna ventana por poner. Desde aquí no se va a ver bien, lógicamente. Pero bueno, os lo mostraré más adelante. Ya veis que el montacargas no está. Eso ya está quitado. Ya digo, todo esto lo veremos mejor seguramente desde la Biblioteca Nacional. Desde esa escalera. Creo que ahí podéis ver en el hormigón ese reflejo al que me refería antes. Solo produce el agua. Entonces no tengo claro si es que han puesto, hay una especie de estanque en la parte inferior. Porque el agua de lluvia, vamos, no creo que se haya acumulado tanta ni en esa zona. Pues aquí podéis ver fachada sur y este. Y como está ya acristalado del todo el recrecido en esa fachada sur. Esos andamios los irán retirando a medida que vayan terminando de acristalar. Esa especie de revestimiento sobre el hormigón. Eso sí que parecía una novedad. Y ya digo, podéis ver toda la fachada sur. Salvo en la parte inferior que lo vais a ver ahora. Que yo creo que faltan un par de ventanas por poner. Ahí lo podéis ver. Pero vamos, ya falta muy poquito para que esté todo acristalado. Pues ya estoy en la escalera de acceso a la Biblioteca Nacional. Y ahí podéis ver fachada sur del recrecido. Entiendo que esos cristales, lo que les pasa es que están sucios simplemente. Por eso se ven un poquito más distintos. Pero bueno, se nota perfectamente por dónde iba el montacargas. Ahí podéis ver a algunos trabajadores en esa primera planta. Y aquí ya os digo, una vez terminen de poner esos cristales que sirven a modo, creo que, ornamental nada más. Ya terminarán de quitar todos esos andamios. Pero bueno, es lo que os digo, todavía falta para que terminen estas obras. Eso parece más que evidente. Y ahora os muestro ya la fachada sur de la torre este. Sin ese andamio, ya cristalada, insisto, prácticamente del todo. A falta de... Entiendo que son dos ventanas en la parte inferior de la torre. Ahí podéis ver el hueco. Pues ya estoy al final de la calle Genova. Yo entiendo que lo que tienen esos cristales es simplemente polvo. Entonces, bueno, eso ya lo limpiarán en su momento. Posible que hayan estado esos cristales acumulados en algún sitio de la obra. Y les haya ido cayendo ese polvo. No los hayan limpiado antes. Tampoco pasa nada. Ya tendrán tiempo. Pero bueno, repito. Ya podéis ver esta fachada sur sin ese segundo montacargas. Como os comentaba, quedan esos dos cristales por poner. Y queda también la parte inferior, por donde iba también el montacargas. Ahí lo podéis ver. Parte inferior derecha de la imagen. Justo encima de las casetas. Pero bueno, no creo que les lleve mucho tiempo a cristalar todo eso. Aquí podéis ver ya la última fachada, fachada oeste, la que da la calle Genova. Estas últimas dos plantas del recrecido. Nos aparecen más detalles desde planos que os he ofrecido antes de esos techos. Pero bueno, son distintos. Ya veis que algunos parece que están terminados. Las dos primeras plantas parecen estar acabadas, por lo menos los techos. Y ahí a la izquierda podéis ver ese núcleo de escaleras y ascensores de la fachada norte. Así que este lado, por lo menos, parece ser que menos novedades ofrece en esta obra. Termina aquí el recorrido por hoy. Ya habéis visto la gran novedad. Y es que han quitado ese montacargas de la fachada sur y la han acristalado prácticamente al completo. Así que falta ya poco para terminar de acristalar completamente ambas torres. También falta el tema del revestimiento de la fachada norte. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanzan las obras. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen jueves. Si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.